¡Suscríbete al canal! Porque tenemos códigos en este juego también, chicos Para canjear los códigos de juego Tenemos que ahora aquí donde pone códigos, ¿vale? En el menú principal, ¿vale? Y aquí donde se ponen los códigos del juego, ¿vale? El último código que ha sido publicado, chicos Es relearse Bueno, el último no El primer código que sale de este juego, chicos Código que nos va a dar mil pavetes Así que venga Código relearse Vamos a canjearlo Mil pavetes ¡Para nosotros! Mira, me acabo de cambiar de personaje, chavales ¡Coma, que te reviento! ¡Que te reviento! ¡Ah! 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 Ven para acá, ven para acá que te reviento Bueno, chavales, por nada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue por lo menos a 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videítos Para que sigas canjeando códigos En otro juego de Roblox Ahora, chavales, me despido Hasta el próximo vídeo ¡Adiós!